Estoy completamente anulado, completamente atado con sudor madurado Me contagio de un entorno cansado, pensando en si quizás no Hacer cualquier movimiento que te va incomodando Un cuerpo pesado, treinta y pico grados, penudo trance Le hago un audio a Sammy que seguro que quiere tomar el aire Hey Sam, vamos pa'l paseo a caminar Tocar la arena sin más con la brisa del mar Después el calor se irá con una coba en el club Salir y disfrutar, ya tú sabes, ¿eh? ¿Qué me dices, va? No te resistirás Es puro summer time, es puro summer mic Escupo rapper vibes de luto Esta humedad me pide el cambio, estoy en diez minutos Seguro, no llego tarde por nada del mundo Si tengo rumbo, estaré allí sudando y con aspecto impoluto Es el comienzo y nuestra apuesta a punto Y si, como de ti y de mí, tampoco dudo ¿Qué me dices? Te espero abajo No me apetece nada, Mikey, demasiado calor Las persianas están bajadas siempre en mi habitación El verano fue conmigo y el curro me está matando Y sigo pensando en si hay comida en el congelador Hoy no estoy pa' nadie, mi pereza en el alambre Acordándome de aquella chavalita del baile Que no me llama, more drama El ventilador tira aire seco pero no hace nada ¿Ves? He caído aquí rendido a sus pies La rutina que me dicta cuando y lo que debo hacer Me siento uno más, una presa en la red Pero igual si me lo pides salgo ya, mamé Hey yo, my friend, escuchando el nuevo disco del Rens Me siento flex, tiro pa' la street pa' ver qué se puede hacer Una copa y para casa, no más Hoy no me lío y lo que pasa te lo cuento en el segundo del disco Sigue escuchando para más info Sam González, Mike, Highfield, Sala Instrumental Got the juice, mi house Playas y palmeras para pasear No tengo na' que hacer, no tengo na' que hablar Solo un gran futuro para proyectar Buscar libertad en otra senda Pilla este néctar, después conecta Un ritmo chill que suma mi colecta Fuera de esta recta el estrés infecta La vida efímera, na', ya no me afecta Yo solo quiero cambiar, sentir que doy la talla Paseo con Sammy Playa, medallas Refresco el chiringuito, mojito y menta Amor de verano al sol que más calienta Cinco estrellas, esperando que sea libre Con reserva o que me inviten a una cala virgen Por esta paz mental sin compromiso Nadando en aguas de este paraíso Fuck Con una copa de ron en una cala virgen Acepto el plan que venga si el guión lo exige Desde el otro lado te vi con esta vista de lince Sus ojos de pantera me desvisten Otro día que no pienso en lo que tengo que hacer En qué debo dar o cómo responder Así es la libertad, la quiero conocer En la mesa caviar, en esa copa moed Descanso de esta mierda que me mata Fumando de una widow que te atrapa Por Long Beach con Mike haciendo el party La vida del bufón se quedó atrás Fuck yeah Y qué debo de hacer para ser feliz En la cumbre, all the ties on me Pillando el aire puro por costumbre Las vistas a la playa y el calor de la lumbre Quedan, quédan, quédan Quédan, quédan, quédan Quédan, quédan, quédan Quédan, quédan, quédan 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 No pensé que fuera ella pero mira quizás Y cuando se dio la vuelta al bar y puso a estallar Casi como andar sobre las aguas Lo mejor que ha visto nunca un after hours Ella es tan clave de sol y alumbra todo Despertándome en Ibiza entre sus sábanas Hoy tropece y Barcelona, Londres puede esperar El clima mediterráneo no me sienta mal Un hielo se derrite según hablas Haciéndome el amor con las palabras Y es que en esto de quererme faltan tablas Me hablas, me da igual donde ir si me acompañas Si se mueve al caminar me causa un tumbo Soy un tipo afortunado, me pierde el rumbo Casi no sé hablar cuando me tocas pero escúchame Contigo me tiro al fin del mundo Lo he dejado todo atrás He perdido mi miedo a saltar Todo eso que me das Lo he dejado todo atrás He perdido mi miedo a saltar Todo eso que me das No puede describirse con canciones Entramos en la sala con un ritmo vibrante Con algo de calor y toda la noche por delante Hoy con Sam entrando sin dar el cante Nos sentimos importantes Toda mi confianza ante ti y pierdo el toque Te vi perdida siendo la diva del bloque El local echando fuego like a rocket Y yo pidiéndome otro cocktail que pilla loque Si te veo bailar todo se ve difuso Alrededor tuyo me tiembla el pulso No soy el único apuntándose al concurso Hoy mente conmigo ya cerramos el asunto Nos vamos juntos, voy donde quieras Con tu mirada basta para hacer lo que prefieras Y es que me falta tanto y a ti te sobra todo Hoy soy Mike y los demás anónimos Lo he dejado todo atrás He perdido mi miedo a saltar Todo eso que me das Lo he dejado todo atrás He perdido mi miedo a saltar Todo eso que me das No puede describirse con canciones Todo eso que me da Lo he dejado todo Gracias por ver el video